Cinco ratoncitos vi bailando bien el twist Cinco ratoncitos vi bailando bien el twist Vino un gato negro fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó Cuatro ratoncitos vi bailando bien el twist Cuatro ratoncitos vi bailando bien el twist Vino un gato negro fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó Tres ratoncitos vi bailando bien el twist Tres ratoncitos vi bailando bien el twist Vino un gato negro fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó Dos ratoncitos vi bailando bien el twist Dos ratoncitos vi bailando bien el twist Vino un gato negro fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó Un ratoncitos vi bailando bien el twist Vino un gato negro fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó Un gato negro fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó Un gato negro fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó ¡Suscríbete al canal!